Pasamos a la etapa de... 42 alcaldías de todo el país serán fiscalizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública. A nivel nacional, las municipalidades son las entidades más multadas y representan el 58% del total. Son más de 52 mil dólares que se le han impuesto en concepto de multas. No precisamente, y hago esa aclaración, no precisamente por la falta de publicación oficiosa, sino más bien por otros factores. La falta más cometida, según el comisionado, es la ausencia de oficiales de información. Es una verdadera falta de voluntad política por las autoridades municipales. De hecho, cada vez que se citan a los alcaldes, se citan a los concejales, suelen no asistir. La segunda causa de sanción es negar información pública a los solicitantes. Muchas de las alcaldías que han sido multadas han sido por denuncias ciudadanas. Hay algunas que son recurrentes. Por ejemplo, el caso de la alcaldía municipal de Coatepeque y San Francisco Chinameca, en el departamento de Cucerlán. Cada una de estas municipalidades va a ser evaluada en dos aspectos. El primero de ellos, la publicación de información oficiosa. Entre estos aspectos, se evaluará la publicación sin necesidad de solicitud. Es decir, que se encuentra a disposición del público información muy relevante, como aspectos presupuestarios, viajes oficiales, temas de participación ciudadana, registros multimedia, de eventos municipales. Tres alcaldías de cada departamento serán fiscalizadas y equivalen al 16% del total. Y son una muestra representativa delimitada bajo los criterios territorial, administrativo y económico. Para El Noticiero, Adriana González. Gracias.